Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí se logra escuchar, perdón, que tengo un problema con... Sí, yo lo escucho, no sé si me escuchan a mí. Sí, sí, sí. Hola, hola. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Que yo de repente los escucho, a veces no los escucho. Pero no sé si es audio aquí el problema. Ahorita también vamos a ver si no tengo problema. Hola, 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 hola. Sí se escucha ahora. Me sacó. Yo creo que yo soy el que tenía problema acá, pero sí me están escuchando. Yo sí lo escucho bien ahorita. Ustedes me escuchan bien. No se oye rebotizado. No. No, no, echamos. Bien, ok. Ok, perfecto. Bueno, jóvenes, buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están? Voy a estar aquí con ustedes. Mi nombre es Rafael Zamora. Los voy a estar acompañando durante... ¿Cuántos días son? ¿Cuántos días nos vamos a estar viendo? Un mes. Un mes. No, 20 días nada más. No, tan mucho. Un mes. Un mes. 20 nada más. Este, bueno, vamos a ir viendo, pues, si vamos a ir trabajando solo. No sé cuántos son, porque creo que faltan varios todavía por aquí que me han llegado, pero vamos a ir comenzando con los que están. Veamos, pues. Todos tienen acceso a la plataforma. Y no sé si también ya lograron ingresar todos. Yo no he podido, porque me decía allí que no me reconocía el correo. Me decía que me iban a mandar un correo, un mensaje a mi correo, pero no sé. No me cayó ningún mensaje. Ok. ¿Quién más tiene problema de conexión? Porque no ha podido ingresar. Yo igual me sale que el correo no ha sido registrado. Ok. ¿Verdad que todos ustedes están en el chat de WhatsApp? En que les enviaron un enlace. Sí, sí. Sí. Ok. Bueno, entonces, ahí si me hacen el favor, entonces tal vez si lo pueden ir poniendo ahí en ese WhatsApp, en este chat, para que puedan ver quiénes son los que tienen problema y ya después puedan ingresarlo, que no tengan después ninguna dificultad. Deben de estar ahí todos, porque ahí es donde van a hacer, bueno, primero las, ¿cómo se llama? Donde van a ir haciendo los clientes de cada día, para que no vayan a tener problemas. Y cada sesión, ahí se pueden ir tomando como referencia para ir abriendo. Ahora, pregunto, si los que ya lograron ingresar, lograron descargar el manual. ¿Dónde dice ver curso? Sí, ahí tiene que, bueno, en el caso de ustedes, me imagino que es el primer curso que están tomando, ¿verdad? Entonces, debería de aparecer ahí el enlace que es para que ustedes puedan descargarlo, el manual. Si no lo han descargado, no hay problema. Voy a ver si se los puedo compartir ahorita. Vamos a ver. Bueno, ahorita se los voy a buscar, son 17, 16 los que están ahorita presentes. Quiero ver si lo pueden enviar acá por el chat. ¿Qué les sería más fácil a ustedes? Que les envíen los archivos por chat de Zoom o por chat de WhatsApp. Chat de WhatsApp. WhatsApp. Más fácil, ¿verdad? Vale, déjenme ver. Quiero ver si estoy ahí. Si había pagado la cuota. ¿Puede alguien de ustedes mandar ahí un mensaje? Solo para confirmar que estemos en el mismo grupo. ¿Quién es Montoya? Yo. Ah, es Mario, ok. Perfecto, gracias. Vaya, entonces ahí se los voy a enviar. Así para que no se lo vea. Vamos a ver. Ok, ahí se acaba de ir. Es un PDF. 4 megas es poquito. Es muy pesado. Véanme por favor si lo pueden descargar. Vamos a ver. no ha llegado todavía no ha llegado el lugar si se ha quedado todavía que se está enviando ahorita sí, supuestamente ya se fue son 20 los que deberían de estar ok, vaya si lo lograron descargar si no, aquí los muestros también en lo que se les está descargando a ustedes se los muestro acá este es el manual sí, les voy a pedir de que tomen siempre como referencia esto, que lo traten en lo posible, en lo posible traten de darle su leidita para que ustedes puedan ir viendo lo que tienen ahí cuáles son los temas que vamos viendo de hecho si ustedes se fijan aquí están viendo que tenemos son como 20 temas los que hay son 20 puntos entonces estamos hablando que cada uno de ellos se pondría a cada sesión aquí tenemos este día que tocaría lo que son conceptos básicos todos en torno de trabajo de Excel que sería para mañana tenemos navegación en la hoja de cálculo formatos propios en el proceso de Excel y para el viernes portapapel eso es lo que deberíamos de estar viendo entonces ahí lo van a ver ustedes lo van a tener traten traten por favor de leerlo como que puedan traten de leerlo de darle una hojita ahí para ir viendo qué es lo que se tiene y para que vayan sacando también todas las dudas que tengan ok si lo tienen vale si lo tienen entonces igual vamos a ver quiero necesito acá pasarles un video así para para comenzar todo esto pero vamos a ver solo si se estaba escuchando voy a compartir entonces hoy lo voy a compartir en la pantalla y ahorita debería de empezar vamos a ver primero este video cortito dos, tres minutitos nada más que se lleva que lo que nos vemos ahí son los diferentes programas con los que cuenta Insafor y dentro de ellos es que estamos nosotros acá así que te voy a poner el video para que lo podamos hacer con los que nos vemos con los que nos vemos en el video Gracias. 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 Lo otro, voy a necesitar acá, porfa, si me ayudan, que casi, si son, creo que la mitad quizás lo tienen. Voy a necesitar, por favor, de que pongan todo su nombre completo, tal y como está en el DUI. Que no me aparezca nada más un nombre y un apellido, sino que tienen que poner todo su nombre completo. Esto es por cuestión de informe. Cuando se termina la sesión, se baja el informe y ese informe es entregado a diario a Insafor. Tiene que ir su nombre completo. Si usted no aparece con su nombre completo, puede ser que haya estado toda la sesión, pero no se le tome en cuenta. Y como acuérdense que también, ya saben, les han dicho de que deben de tener un mínimo de asistencia. Que si no la tienen, entonces, ustedes quedarían como fuera de, 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 sean adentro. Como que no han tomado la capacitación. Entonces, por favor, no se les olvide. Siempre tienen que estar con el nombre completo. No un nombre y un apellido, sino que, y que no vaya a ser una cuenta de alguien más, sino, o si es una cuenta de alguien más, pero igual tienen que tener el nombre de ustedes. Por eso. Eso, sí, les voy a pedir de favor para que no se les olvide. Y otra de las cosas que yo voy a necesitar, que me ayuden y me apoyen ustedes también, es que, eh, me digan cuando tengan alguna consulta, alguna duda, abran el micrófono, no tengan problema. O sea, por mí no hay ningún problema. Usted pregunte, si hay algo que no sepa, pregunte. Si tiene problema con el micrófono, pero entonces ahí está el chat también para que lo pueda hacer. La cuestión es que no vaya a quedar ninguna duda. Ahora, quiero comenzar consultándole a ustedes. No necesito ahorita que me lo digan ahí en el micrófono, pero por lo menos en el chat que me respondan. Sí, porque sí voy a necesitar participación. Definitivamente necesito participación. No me vayan a dejar como que estoy haciendo un monólogo, porque de nada sirve. Necesito que me digan quiénes de ustedes actualmente están trabajando en Excel. Ahí solo pongan yo, 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 los que están trabajando actualmente en Excel. Ok. Necesito saber por dónde andamos. 3, 4, 5, 5, 6, 7, ok. Bueno, estamos bien. Creo que estamos bien. Para los que no, más todavía, con mucha más razón, tienen que preguntar. Si tienen algún problema, alguna duda, me preguntan, por favor. Primero, vamos a comenzar por conocer lo básico. ¿Cuál es el tema de este día? Según lo que estábamos viendo y lo que les dije, ¿qué tema es el que toca este día? Conceptos básicos. Conceptos básicos, ok. Muy bien. ¿Saben qué es Excel? ¿Alguien me puede decir en sus palabras qué es Excel? No sé si Alexandra lo dijo, pero no le dijanse a entender qué dice. Vale, nadie. Ok. ¿Qué es Excel? Excel es una hoja electrónica. Ahí está, Ada. Ada ya me puso que es una herramienta de cálculo. Ok. Es una hoja electrónica que pertenece a una suite. Una suite que se llama Microsoft. Esa suite está conformada por, perdón, que se llama Office. Microsoft es la empresa que desarrolla Office. Y dentro de la suite de Office está Excel, está PowerPoint, está Word, está Excel, está OneNote, está Access y hay otras más. Todo eso es la suite de Office. Que, como les digo, Microsoft es el creador de todo el entorno de esta suite. Entonces, en nuestro caso, vamos a ver Excel que es una hoja de cálculo. La idea es que nosotros podamos manejar de la mejor manera el Excel. Es de los programas que más se utiliza hoy en día. Y si ustedes están acá es porque quieren o los mandaron a que quieren aprender o porque ustedes de verdad quieren aprender. Independientemente de cómo sea, les va a servir mucho. Hay que sacarle provecho. Miren, el tiempo que se tiene no es mucho, es poco, son 20 horas. Vamos a tratar de sacarle el máximo. Yo trato, yo trato. Si ustedes me ayudan, yo les voy a dar más de lo que aparece ahí en el manual. Pero eso va a ser de acuerdo a cómo vayamos nosotros caminando y cómo también ustedes me vayan ayudando para ir avanzando. Y eso significa que me vayan diciendo que si no entienden, lo vayan diciendo. Porque si no, voy a darme por enterado de que ustedes entienden todo y no tienen ningún lado. Entonces, aquí tenemos el primer tema que vamos a ver este día es conceptos básicos, como ya me lo mencionaban ahí. Objetivo para este día, lograr los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para buen uso y el manejo de la hoja de cálculo. Una siguiente pregunta. ¿Hay alguien que no tenga cargado aún el Excel? ¿O todos lo tienen cargado? Si no hay nadie, necesito saber. O si hay alguien que no ha cargado el Excel porque tiene todavía duda de cómo hacerlo, avísenme, por favor. Porque necesito que todos estemos ya con eso. Vale. Entonces, todos lo tienen cargado, ¿verdad? Ok, veamos. Sigo compartiendo acá y después nos vamos a pasar a eso. Ah, cargando. Ok, Melvin, gracias. ¿Cuál es la contra de esto? Veamos ahí. ¿Cuál es la contra de esto? ¿En la compu? Ok, aquí dice, miren, dentro de lo que es el manual, ahí dice, ¿qué es Excel? Dice, Excel es una hoja de cálculo de Microsoft que se utiliza para crear, editar hojas de cálculo y gráficos. Es una herramienta muy útil para organizar, analizar y compartir datos numéricos y estadísticos. Excel cuenta con una variedad de funciones matemáticas, estadísticas y de análisis de datos, así como con la capacidad de crear gráficos y tablas dinámicas. Yo quiero, yo quiero que en este punto, ustedes recuerden exactamente este día, en este momento. ¿Cómo es que usted está ahorita utilizando Excel? Hasta ahorita. ¿Qué es lo que conoce? ¿Qué es lo que ha hecho? Y quiero que de acá, en 20 días, si es posible menos, usted diga cuánto ha avanzado. No le tengan miedo a Excel. Excel, muchos le tienen miedo a Excel porque cuando ya empiezan a ver números y ven estos cuadritos y ya empiezan como a decir, uy, eso no mucho, ¿verdad? Pero a medida van ustedes desarrollando, haciendo prácticas y ejercicios y todo eso van a ver que no le va a costar. Y de aquí, como les digo, en 20 días, si no antes, usted ya va a manejar mejor o lo va a manejar, si no lo ha manejado todavía. Y esto va a ser el primer peldaño que van a tener para una serie de cursos que ustedes pueden aprovechar. Miren, hoy en día, todas las empresas, todas, yo creo que podríamos decir que todavía hay un porcentaje bien mínimo que quizás por falta de recursos no están trabajando a veces y a veces por falta de conocimiento que no está utilizando Excel. Excel, pero la mayoría, la mayoría utiliza Excel. Todo, es de una, es una de las herramientas que más se utiliza y tiene tantas cosas para poder hacer que usted, yo quiero que en el momento ahorita, por eso ya alcanzé a ver algunos que estaban anotando, estaban empezando a anotar y eso quiero que lo hagan. Anoten, si usted tiene una libreta y lo quiere hacer en una libreta, háganlo, si no quiere hacer un cuaderno, háganlo, si quiere abrir una hoja de Word, háganlo, si lo quiere hacer en el mismo Excel, háganlo, o sea, donde usted quiera, pero necesito que usted vaya haciendo las anotaciones que usted considere necesarias. Y en algunos casos les voy a dar, diciendo yo, les voy a hacer hincapié, miren, anoten esto, pero que eso anoten es que ustedes después se acuerden, que lo lean, que no solo se queden a anotarlo, porque si no después ya no se acuerda uno de qué se ha, o de qué se está haciendo. Ok, vamos, como el tiempo es bien corto lo que tenemos, entonces vamos a empezar a ver del todo aquí. Esto que es la parte de la interfaz gráfica, toda esta interfaz gráfica que vemos acá tiene sus partes, tiene sus nombres, y quiero que desde acá ahorita, que vamos empezando de cero, nos pongamos bien de acuerdo y que ustedes sepan, ya, cuando les diga, mire, váyase a tal lugar, váyase a tal parte, usted ya sepa qué es. Porque si no, entonces se va a quedar esperando, ups, y eso, ¿dónde es? ¿o a dónde me voy? Entonces voy a comenzar. Quiero que me diga alguien, si me puede apoyar en decirme cómo se llama esta barra que está ahí, eso, lo que lleve marcado, donde dice, en el caso de ustedes, creo que les dice el libro uno, ¿verdad? O dependiendo de cuántos han abierto, vaya, pero alguien sabe cómo se llama eso, esa parte de ahí. No, no sé si se ve en la pantalla, lo que tengo marcado acá, ese rectángulo que tengo, de color rojo. Sí, se ve. Sí, se ve, vaya, ah, pues esa parte de ahí. Ustedes ven que ahí dice el libro, en mi caso dice el libro dos, en el caso de ustedes tendría que ser el libro uno, o posiblemente si habían abierto antes otro Excel, entonces otro libro, le va a aparecer como el libro dos. Eso se conoce como barra de título. Eso es la barra de título. Y en la barra de título lo que va, lo que va es el nombre, es el nombre del libro o del archivo. Paréntesis. Si hay alguna palabra que ustedes escuchen, que no, como que no mucho, ¿verdad? Que no sepan de qué es, de qué se trata o que me hago referencia, por favor, digan. Esa, 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 esa consulta que usted tiene y que quizás no está haciendo, pues puede ser que muchos también lo tengan y no estén haciendo la pregunta. Así que no se quede con la duda y pregunte. Como les digo, si hay alguna palabra que no se entiende, me aviso. Eso que está ahí es la barra de título. Luego, vamos a ver esta parte de acá y también van a ser posibles que hay cosas que vean un poco diferentes a como lo están viendo acá. Esto, esto que acabo de marcar acá, eso se llama barra de acceso rápido. Eso. Vamos a ver si lo voy marcando acá. Primero dijimos barra de título. Barra de título. Esa es la primera. La otra es barra de acceso rápido. Esa es la segunda, la que estaba diciendo. ¿Ok? Entonces, cuando usted le pregunte, por ejemplo, yo le diga, mire, ¿y qué es lo que le dice la barra de título? Ah, me dice esto, ya sabe cuál es. Otra de las cosas, de las partes importantes que necesito que reconozca es todo esto que está acá. Miren, esto, aquí tenemos la primera que es el archivo, después está esta otra, está esta otra. Como les digo, ustedes posiblemente tengan algo similar, tengan más, tengan menos de lo que yo tengo. Todo esto que está aquí, que es el archivo, inicio, insertar, dibujar, exposición de página, que en algunos casos puede ser que le aparezca como diseño de página, fórmula, todo eso. Eso se conoce como pestaña. Entonces, cuando yo les diga, mire, váyase a la pestaña tal, entonces ya usted tiene que saber a qué me refiero. Esas son las pestañas, toda esa parte que está en la parte superior. Ahora, está la otra parte también, que es todo esto, miren, eso que está ahí. Eso se conoce como cinta de opciones. Ya llevamos la primera. Barra de título, barra de acceso rápido, pestañas, y esta otra que es cinta de opciones. Y eso, cada una, cada una de las pestañas tiene su propia cinta de opciones. Vean, si ustedes van navegando, y aquí se pasan a insertar, se van a dibujar, disposición de página, fórmula, datos, ve todo esto, miren cómo va cambiando esto. Eso significa que es una cinta de opciones, y que cada pestaña tiene su cinta de opciones. Ok, luego seguimos. En cada una de las cintas de opciones, ya vimos pestañas, cinta de opciones, y la cinta de opciones está a su vez dividida en grupos. ¿Cuáles son los grupos? Estos que están acá, miren. Si ustedes se fijan ahí, si ustedes se fijan ahí, donde aparece una línea vertical, eso es un grupo. Ahí está dividido. Cada uno de esos es un grupo. Ahí tenemos. Y ahí está cada uno de ellos. Está el grupo de portapapeles, está el de fuente, alineación, número, y ahí se van todos los demás. Esos son grupos. Entonces, también, cuando les digan, miren, váyase al grupo tal, de la pestaña tal, usted ya sabe que los grupos están dentro de la cinta de opciones, que es todo eso que está ahí. Y esta cinta de opciones pertenece a las pestañas que tenemos ahí en la parte superior. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Ok. Luego, vámonos con la otra. Esta parte de acá también, yo sé que las están anotando, por necesito, y se lo voy a seguir diciendo y lo voy a seguir preguntando porque esto tiene que acordarse y aprenderse a las ustedes. Eso que está ahí es la barra de fórmula. Esto es la barra de fórmula. Y en la barra de fórmula que vemos, lo que vamos a ver ahí van a ser los datos que nosotros ingresemos en la hoja electrónica. Así como lo están viendo ahorita, que yo he puesto aquí, de todos estos. Entonces, vemos acá la barra de fórmula. Que son todos los que vamos a ingresar acá. Luego, esta otra parte de acá, esto que está ahí, eso se conoce como cuadro de nombre. El cuadro de nombre también, más adelante, lo vamos a ver y vamos a ver para qué sirve, cómo ocuparlo, cuándo se utiliza, de qué me sirve, todo eso. Ese es el cuadro de nombre. Y vamos a ponerlo también. Luego, ¿qué sigue? Seguimos acá con cada una de estas letras que están acá. ¿Ves? Miren. Tenemos A, B, C y ahí nos vamos con todas las demás. Todas esas letras son columnas. Todas, todas las letras son columnas. Esta es la columna A, la columna B, la columna C, y así nos vamos para todas las demás. Luego tenemos la parte de lo que son las filas. Todo esto que está ahí. Las filas son las que están representadas por los números. Vamos a ver cuántas filas hay y cuántas columnas también. Entonces, todas estas son las filas. Y la intersección entre una fila y una columna se llama celda. O sea, cada una de estas, que es la intersección entre una columna y una fila, se llama celda. Aquí tenemos esta, y aquí tenemos esta. Entonces, ahí donde se hace la intersección, cualquiera de estas, esa se conoce como celda. Y cada celda tiene su nombre. Cada celda tiene como que fuera su nombre y apellido. Y siempre el nombre va a ir primero, que va a ser como el, es la letra. Y el apellido vendría siendo la fila. O sea, siempre empieza la letra y después el número. Así es como recibe el nombre cada celda. Por ejemplo, si yo vengo y yo me posiciono acá en esta celda, aquí me dice que es la celda F5. Yo me muevo a otra celda, esta es la celda H11. Y así vamos a comprobar la terma. Luego tenemos estas dos que también, los que se acuerden siempre como se llaman. Esto que está acá. Y esto que está acá. Estas son barras de desplazamiento. ¿Y para qué me sirven las barras de desplazamiento? Es para eso, para cuando yo vengo y quiero desplazarme o ver lo que está más abajo. Entonces yo, en vez de estar viendo celda por celda, yo tomo la barra de desplazamiento, me muevo hacia arriba o hacia abajo y ya con eso tengo. Igual, la barra, esta que tenemos acá, esta es la barra de desplazamiento vertical. Y esta que tenemos acá es la barra de desplazamiento horizontal. O sea, esta me sirve para los lados y esta para arriba y para abajo. ¿Ok? Luego van a ver ustedes que en la parte inferior izquierda tenemos ahí donde dice hoja. Nosotros tenemos siempre por defecto hoja 1. Después, si nosotros vamos abriendo otras hojas, vamos a tener hojas 2, 3, 4 y las que sean. El conjunto, ya sea una hoja o más de una hoja, todas ellas forman lo que se conoce como libro. El libro es todo esto. Y si tuviéramos más hojas acá, entonces todo eso forma parte del libro también. Y al final, ese libro es el archivo. Ya cuando nosotros guardamos, ya eso se convierte en el archivo que vamos a trabajar. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Aquí en la parte inferior también vamos a ver esta, estos cuadritos, estos tres cuadritos que están acá son los tipos de vista. Y esto que tengo a la derecha, que está a la parte también, esto es el zoom. ¿El zoom para qué me sirve? Para alejar o para acercar la hoja electrónica. Y esta que son los tipos de vista que tenemos. La vista normal, esta, la otra que tenemos ahí, que es la vista de impresión, una de impresión o diseño de página y vista prevía de salto de página. Estos son los tres tipos de vista aquí. Por ejemplo, yo me paso acá, que pone eso, ¿ven? Un diseño de página. Y esta otra, vista prevía de salto de página. Esto ya es más cuando usted va a aplicar una impresión. Pero generalmente nosotros nos vamos a quedar siempre con esta, que es la vista normal. Si ustedes se fijan, aquí me apareció esta línea punteada que no la tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque cuando yo me paso a ese tipo de vista, él automáticamente me permite o permite que yo pueda visualizar cuáles son los márgenes, como la línea ya final de cada una de las hojas. Si yo le doy acá el zoom para alejarlo. Miren, ahí todavía se alcanza a ver, ¿ven la hoja? ¿Ven? Miren. No sé si la alcanzan a ver. Aquí va, aquí va la línea punteada, hasta aquí. Y después sigue la línea punteada para acá. Esto es una hoja. Y si ustedes se fijan acá también, aquí tengo otra hoja. Aquí para acá, y aquí para acá. Esa es otra hoja, ¿ves? Entonces, para eso es que me pone esa línea para yo enterarme y saber dónde empieza una hoja y dónde termina una hoja. Es decir, si yo, por ejemplo, ingreso datos en una parte de acá y si se cubre esto, lo que esté acá me va a salir en una hoja y lo que esté acá, si yo digito acá, me va a salir en la otra hoja. Por eso es que tengo esa línea punteada. Esas son como las partes así fundamentales de lo que es la hoja de cálculo. ¿Verdad? Todo lo que tenemos acá. Y cuando hablamos de la hoja de cálculo, ¿ves? ¿Qué tipo de datos podemos ingresar? Eso sí. Anótenlo. Los tipos de datos que se pueden ingresar en una hoja de cálculo, en este caso Excel, son tres. Datos numéricos. Vamos a ver, por aquí lo voy a poner. Le voy a poner datos numéricos. Datos numéricos. Datos alfa numéricos. Y fórmulas. Esos son los tipos de datos que podemos ingresar en una hoja electrónica. Datos numéricos, que solo son números, son pro números. Los datos alfa numéricos, que son los que llevan letras y llevan números. Y por último, que son las fórmulas, que a eso es lo que vamos. Dentro de las fórmulas, por aquí de una sola vez lo voy a poner para que lo vean. Lo vamos a ver más adelante, pero ya quiero que vayan ustedes viendo eso. Se vayan familiarizando. Hay tres tipos de fórmulas. Una que es la fórmula simple. Fórmula con paréntesis y fórmula con funciones. Esos son los tres tipos de fórmulas que hay. Miren de dónde venimos. Tipos de datos que podemos ingresar acá en una hoja. Cualquier celda. Datos numéricos. Datos alfanuméricos. Tenemos fórmulas. Y dentro de las fórmulas o las fórmulas están divididas. Fórmula simple, fórmula con paréntesis y fórmula con funciones. ¿Cuáles vamos a usar? Todas. Todas. Pero a medida que nosotros vayamos aumentando, vayamos avanzando en el proceso este, van a ustedes ver que al final una la va a usar menos, otra la va a usar más. Y usted se va a dar cuenta cuándo va a necesitar de una o cuándo va a necesitar de otra. Ok. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Ok. Vamos con lo siguiente. Y aquí sí necesito que me ayuden porque va a ser algo fundamental para todo lo que vamos a ir trabajando. Necesito que me digan, por favor, ustedes qué tipo de teclado tienen. Es decir, el teclado que ustedes tienen es español o es en inglés. Es lo primero que quiero usar. Creo que el QWERTY es el español, ¿verdad? No. No necesariamente. O sea, el QWERTY es algo general. Pero ese puede ser español o puede ser inglés. Vamos a ver por aquí. Me dice español, 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 español. Quiero ver si todos tienen español. Vaya. Si me dicen que es español, ¿por qué me dicen que es español? ¿Cómo saben ustedes que es español el teclado? Yo, sinceramente, no sé si es español o inglés. Ok. Muy bien. Está bien. Está bien. Los que me dicen que es español, ¿por qué me dijeron que es español? ¿Por qué me dijeron que es español el teclado? Cuando tiene la distribución, ¿qué tipo de distribución tiene? Español o inglés. Si usted ve que su teclado tiene la ñ, es porque es un teclado que viene diseñado para una distribución en español. Si en vez de la ñ tiene dos puntos y punto y coma, es porque viene un teclado con distribución en inglés. Ahora, el teclado, si usted lo tiene con distribución en español, es decir, que aparezca la ñ, no necesariamente le va a funcionar así. No necesariamente va a funcionar en español. ¿Por qué? Porque depende de la configuración que hayan hecho a la hora de instalarle el Windows. Ni el Office ni siquiera, sino que es el Windows. Eso es en la instalación de Windows. Y como muchos vienen y cuando hacen la instalación de Windows, solo ponen español y le ponen un formato de España. Y eso es otra cosa que también vamos a ver y que necesito que estemos bien seguros de cómo trabajarlo para no tener problemas. Entonces, usted tiene el teclado que aparezca la ñ, tiene distribución en español. Que está bien configurado, ahí sí es otra cosa. Y como dicen, es otro piso y hay que verlo. Entonces, quiero acá mostrarles. Ah, bueno, necesito también saber cuántos de ustedes tienen un teclado. Se los voy a mostrar. Ahorita lo voy a compartir. Como este, que es un teclado de Dexto. Hay alguien que tenga un teclado así ahorita, de Dexto. Vamos a ver. Melvin, ok. Melvin, excelente. ¿Quién más? Helen. Ok. Sí, me interesa saber eso porque así ya sé por dónde también y en 20. Y sé que algunos lo tienen. Vale, solo ustedes dos creo que son los que lo tienen. Los demás, me imagino que tienen algo como esto, ¿verdad? Que es de laptop. Vale, en el caso de este, ¿qué tipo de teclado es? ¿Cómo tiene la distribución este teclado? ¿Ingrés o español? En español. No. Este es inglés. Ingrés. Este es inglés porque no tiene la ñ. Sino que aparece acá los dos puntos y el punto y coma. Y en el caso de este otro, tenemos este otro que también está en inglés. Tiene distribución en inglés. El único que aparece que es español es esto, que es del tipo de desktop, o sea, de máquina de escritorio. Ahora, necesito que ustedes me digan, ¿hay alguna de estas teclas que no sepan para qué sirve? Para que vayamos adelantando. O en general, ¿hay alguna tecla de estas que no sepan para qué se utiliza? La verdad, hay varias dudas, ¿verdad? Hay ciertas teclas, ¿verdad? Pero hay algunas son comandos, a veces, que van juntas con el control alt. O para sacar la ñ, si no la tiene, pues hay ciertos comandos. Ah, con el código ASCII, ¿verdad? Ahí sacamos con el código ASCII. Ok. Necesito que conozcamos bien el teclado, porque con el teclado, si no lo conocemos, vamos a tener problemas en la hora de trabajarlo. Entonces, veamos. Ya que tenemos el teclado aquí, independientemente de cómo ustedes lo tengan ahí, si es de laptop, es de, ¿cómo se llama? De desktop, no hay problema. Vamos a irlo conociendo. Para los que ya lo conocen, mejor y me ayudan. Para los que no, entonces, aquí lo vamos a ir viendo. Primero, alguien me dice cómo se llama esta tecla que tengo acá. Acá estoy marcando ahí. Esta tecla es el escape o escape, ¿verdad? Entonces, cuando yo le diga a ustedes, miren, va a ser de alguna manera difícil, porque como no la estoy viendo, no sé qué está. Pero a veces, cuando ustedes me dicen, fíjense que estoy haciendo esto, y me pasa el escape. Entonces, usted sabe qué es la tecla escape. El escape, ¿para qué me sirve? En Excel. No lo generalizo. En Excel. ¿Para qué me sirve la tecla escape? Me sirve para abortar alguna acción que yo esté haciendo. Con esto lo que hace es detener alguna acción que yo esté haciendo. Y ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, cuando le diga el escape, ya sabe que es esta tecla que está ahí. Luego tenemos estas teclas que son teclas de función. Son 12 teclas de función. Y eso todos los teclados lo tienen. Vean esta de acá. Aquí están, ¿verdad? Aquí están en letra chiquita, F1, F2, hasta F12. Y en este otro, ya están en letras más grandes, F1, hasta F12. Todos los tienen. Cada una de esas teclas viene designada para una función específica, pero eso depende del programa. Ok. No todos tienen la misma función. Unos lo hacen para una cosa, otros para otra y ahí se va. Luego tenemos también, vamos a ir conociendo muchas teclas de esto. Luego tenemos esta parte de acá. Luego tenemos esta parte de acá, que también los que tienen de laptop, no todos los tienen. Este que es el primero, que es para imprimir la pantalla. Este es cuando hace usted captura de pantalla, esta que tenemos acá. En este caso, esta tecla que está acá y en esta otra, vamos a ver. Aquí está, ¿verdad? Aquí está. Aquí está. Luego tenemos la otra, que este es de bloques de desplazamiento. Este es un bloqueo de desplazamiento que es bien poco lo que se utiliza. De hecho, yo solo en Excel he visto que se utiliza esta tecla y ya casi ni vienen los teclados. Más nuevos ya ni vienen estos teclados. Ya solo la puede poner usted cuando hace una o bien combinación de teclas o cuando usted utilice el teclado virtual. De lo contrario, ya vamos a ver qué es lo que hace también. Y esta otra tecla que es una pausa. O sea, es cuando usted, por ejemplo, hace lo que se conoce como archivo por lotes, que está haciendo una secuencia de, ¿cómo se llama?, de comandos o de procesos. Entonces, eso sirve para pausar lo que esté haciendo en algún momento dado. Y luego tenemos la otra parte, esta vez, que también no todos lo tienen. Pero los que no tienen esta parte de este teclado, bueno, algunos lo tienen en su laptop. Por ejemplo, este que está acá. Uy, este, este, que vemos acá. Esto es también parte de este teclado. Esto se conoce como teclado o la parte del teclado numérico. Esto y esto. ¿Para qué sirve el teclado numérico? Ese me sirve para utilizarlo más que todo en Excel. En Excel es donde debería de sacarle yo el provecho a este, a esta parte del teclado. ¿Por qué? Porque ahí tengo todo. Por ejemplo, si ustedes ven acá. ¿Cuántos operadores ven ustedes que están en esta parte del teclado? ¿Cuántos operadores hay? Vamos a ver qué dice por acá. Cuatro dice Freddy. Ok. ¿Qué más? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sí, me podría explicar qué es operador porque ahí sí me pierdo. Ok, Melvin. Muy bien. ¿Cuántos operadores aritméticos? ¿De acuerdo a usted los operadores aritméticos? Suma, resta, multiplicación, división. Y ahí está lo que Freddy nos dijo. ¿Dónde está la suma? Aquí está. Aquí está esta, que es el signo más que tenemos acá. ¿Dónde está la resta? Acá en esta, que es como el dión medio que conocemos nosotros. ¿Dónde está la multiplicación? Aquí donde está el asterisco. ¿Dónde está la división? Aquí donde está la flecha. Aquí se le da el nombre de flecha. Y aquí van a ver ustedes que tienen enter. Aquí está el enter y aquí tenemos el punto decimal y ahí están todos los otros valores. Pero van a ver ustedes también que aquí aparece en la tecla, en la 7 aparece que dice inicio. Aquí aparece la flechita para arriba, esta para abajo. Por cierto, alguien me dice cómo conocen, qué nombre le dan a estas teclas que están acá. a esas cuatro teclas. ¿Cómo se les llama? Muy bien, Ada. Direccionales. ¿Qué otro nombre saben ustedes que se les da? Direccionales. ¿Cardinales todavía? No. No, no mucho se conocen así. Están direccionales. Se llama también teclas cursoras. Teclas direccionales. Y en el peor de los casos, cuando no se cuenta, no se acuerde usted cómo se llama eso, dígale flechita. La flechita para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, esas son. Y ustedes ven que aquí en esta parte, ahí están también estas, ¿Ve? Sí. Pero cuándo voy a utilizar, o cuándo, mejor dicho, me van a funcionar como una tecla direccional. Cuando esté apagado el LED que está activo. Este. Y este LED, ¿cómo lo activo? Con esta otra tecla que es el bloqueo. Que es el desbloqueo numérico para activarlo o para desactivarlo. Si usted ve que está apagado este LED, entonces le va a funcionar acá esta es la flechita. Si está activado, le van a funcionar los números. Y ya teniendo eso, vamos a ver las otras que están acá. Las otras teclas que vemos acá. Esta. Le voy a decir de las que más vamos a utilizar. ¿Cómo se llama esta tecla? ¿Alguien sabe cómo se llama esta tecla? Se dice como enter. No. El enter es el que está aquí abajo. El enter es el que está aquí. A ver que me dicen. Delete. No Freddy. No. No. No es el delete. Delete es esta. Es Freddy. Vamos a ver. Lo voy a pasar. Esta tecla. Bueno, en este caso como es español, me aparece suprimir. O sea, este es de suprimir. Si lo tienen en inglés, le va a hacer delete, que está aquí. ¿Ves? Este que está acá. Entonces. Esa es una. Es el delete. O suprimir. Pero este que está acá. De hecho, esa es una de las teclas que me sirve para borrar el contenido de una celda. Esta tecla que está acá es el Backspace. Vamos a ver. Aquí lo voy a poner. Back. Back. Backspace. Así. O. Retroceso. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Este es el Backspace o Retroceso. Y esta tecla que está acá, junto con esta que está acá. Estas dos me sirven para eliminar el contenido de una celda. Tiene sus diferencias. Si las tiene. Que después las vamos a ir viendo poco más. Ahora bien. Esta otra tecla. ¿Cómo se llama esta tecla? Esta que tiene dos flechitas. TAB. 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 ¿Para qué me sirven esas teclas? Esa me sirve para obtener la segunda función de una tecla específica. O para poner la primera letra, si así quiero, en mayúsculas. Por ejemplo, si alguien quiere poner Excel, pero solo la primera letra quiere poner en mayúsculas, ¿qué hacen algunos? Activan el bloc Mayus, después lo apagan y después siguen digitando. Cuando usted tiene estas dos teclas, que son los Shift, para que cuando usted lo presione, ponga la letra y lo suelta. Ahora pregunto, ¿se entiende cuando yo le digo, por ejemplo, Shift sostenido? Por ejemplo, si yo le dijera Shift sostenido, ¿se entendería a qué me refiero con decir Shift sostenido o Control sostenido? Sí, es más TN, es más TN, es más TN presionado, sí o el fuerza. Muy bien. Sí, sale perfecto. Muy bien, excelente, gracias. Gracias, Alex. TN también, bien, ala, eso. Cuando le diga cualquier tecla sostenida es porque ustedes van a presionar esta tecla y no la van a soltar. y después ya utilizan otra tecla que fuera una combinación de teclas y si yo les dijera clic sostenido a quien me estoy refiriendo, que usted le va a presionar el botón al mouse y lo va a tener presionado por cierto, en un mouse normal no estamos hablando de un mouse como se llama, de gamer en un mouse normal ¿cuántos botones hay? dos dos tres, ¿verdad? no, bueno, sería tres tres está el botón de la izquierda el botón de la derecha y el otro, ¿dónde está? el central ajá, en el scroll el scroll ¿qué es la ruedita? ahí está, Helen, ahí está es el scroll, ahí es donde está el tercer botón del mouse estamos hablando de un mouse normal ¿verdad? un convencional ahora, sigamos con este otro esta otra tecla que está aquí ¿cómo se llama? tiene los nombres ¿qué nombre se les da a esa tecla? como Windows o Inicio muy bien, excelente ahí estamos estamos bien Windows o Inicio entonces, ahí tenemos cuando les diga vaya a Windows o vaya a Inicio ahí está no hay donde perder y por casualidad alguien sabe para qué me sirve esta tecla esta, 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 ahí abajo esta es la que está en la parte de la algeria y el fondo no y y es lo que vimos lo que usted estaba explicando como la forma de vista de la algo así como como Freddy dice acá para desplegar un menú ok esto que está acá yo estoy en una celda y yo presiono el clic derecho esto es el menú contextual esto que aparece ahí entonces esta tecla que tenemos acá es justo para eso es para el menú contextual pero váyanselo guardando váyanselo guardando se llama reteniéndolo porque es algo que les voy a estar diciendo seguido les digo váyanse al menú contextual lo apliquen en el menú contextual es que les va a estar en la celda clic derecho y les va a aparecer eso ese es el menú contextual ok entonces esas son hola perdón yo tengo una duda dígame en el plano del app bueno esa tecla de los contextos contextos aparece como el poquito en la tecla del control este casi en la misma posición como voy a utilizar aquí la control me dijo no ajá está en la está como en la de control pero está como con segunda función ah ok con la segunda función es con el chip todas todas todos los caracteres que están como segunda función se utiliza el chip por ejemplo y aquí les pregunto vamos a ver si yo quisiera obtener el signo de dólar con este teclado con el que están viendo ahorita que tendría que presionar el signo de dólar cuál tendría que presionar chip 4 chip 4 exacto chip 4 y me sale la segunda función si fuera chip 3 sería el numeral ¿verdad? en este teclado pero como les digo en el caso de ustedes no necesariamente va a estar configurado como debería de ser si lo está mucho que mejor si no hay que revisar ya ya ahorita ya se nos fue el tiempo pero pero si rapidito digamos si ustedes ven acá en esta tecla tenemos tres funciones esa tecla tiene tres funciones la primera que es el de llave apertura de llave tecla tecla normal segunda función ¿cómo se llama lo que está ahí arriba? ¿cómo se llama el corchete? el corchete es la apertura de corchete ¿verdad? ese se vería con el chip y esta otra ¿de qué es? esta vale exacto ese es el de potencia este es de exponenciación y este ¿cómo lo obtenemos? con el algr porque está como tercera función entonces presionamos algr que es el que tenemos acá no es este es el algr de gráfico alterno esto entonces le damos algr sostenido la tercera función y aparece ya eso ojo con esto lo vamos a ver en la próxima clase pero vamos a irnos viendo porque necesitamos ir conociendo cuáles son los nombres de esto ya dijimos acá la llave corchete y exponenciación ¿cuáles otros son? por ejemplo ¿cómo se llama este carácter? ¿cómo se llama ese símbolo? esos dos puntitos que se ven ahí la diéresis exacto y esto que está acá ese gusanito que está ahí es que le aparece la ñ esa es la virgulía esa es la virgulía entonces todas esas son cosas que tenemos que irnos aprendiendo y que tenemos que ir sabiendo dónde están porque la vamos a utilizar muchas de estas teclas vamos a necesitar saber dónde están esos caracteres para poderlos aplicar ok bueno vamos ahorita a llegar hasta acá porque ya se nos fue el tiempo solo voy a pasar ahorita este asistencia así que por favor me ayudan con eso para pasarlas ahorita solo voy a ir nombrando a ver que me pueden ir ahí diciendo presente Ada Verónica presente gracias Alexandra Yanira presente gracias Ana Silvia presente gracias Ana Yasmín no ok este Clementina no él sí Aide tampoco Flor de María presente gracias Freddy Freddy Alexander sí verdad ahí estaba presente gracias Helen hay dos Helen Helen Barraza Helen Ramírez no Jenny Helen Ramírez presente ah ok gracias Jenny Zavala también presente gracias Taterin Yamilet presente gracias Marielos presente gracias Melvin Alexander presente gracias Miguel de Jesús presente gracias Mirna Elizabeth presente gracias Reinaldo presente gracias Rosa Hilda presente gracias Sonia Carolina Carolina presente gracias y Wendy Wendy Carolina presente gracias vaya solo la última vez los que se me quedaron no sé si ahí están por si no escucharon Ana Yasmín no Clementina tampoco Elsie Aide acá estoy ay menos mal Elsie Aide Elsie sí verdad Helen Barraza no ok bueno entonces este mañana por favor si me pueden leer ya que todos tienen el manual vean si aunque sea una media leirita le dan porque yo necesito que vayamos adelantando cuéntense que es bien poco el tiempo que tenemos y vamos casi corriendo así es que para que podamos aprovechar al máximo todo el tiempo y sacarle el provecho a cada una de las sesiones ayúdenme con eso por favor y si tienen preguntas vayan a notar otra vez para que me llenan las horas y mañana nos vemos siempre a las 9 ok una pregunta oya dígame Miguel dígame este me dice que tiene que aparecer el nombre completo allí en la así si eso no se le olvide por favor pero es que yo no no hay como cambiarlo usted tiene su computadora tiene una bueno permítame solo para que los demás no tengan problema si alguien tiene problema ahí para poner el nombre me avisa para que ahorita lo veamos los demás ya pueden desconectarse nos vemos mañana primero Dios cuídense feliz noche yo te lo voy a ayudar a Miguel Miguel usted tiene computadora o es teléfono el que tiene laptop vaya ok ahorita ve todos los cuadritos del zoom si vaya ok posicione con el mouse o póngase en el mouse donde usted tiene el cuadrito que usted se ve y va a ver que le aparecen dos cuadritos azules en la esquinita si 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 vaya donde están los tres puntitos le da click ahí denle click y le va a aparecer no sé si lo tiene en español o en inglés en el mouse en el mouse ajá en el mouse y ahí póngale su nombre completo ok porque lo que pasa es que yo se los puedo cambiar pero si yo se los cambio es temporal entonces cuando ustedes entren mañana van otra vez a volver con el mouse entonces por eso igual carito carito este no sé si puede ponérselo ahí Silvia también no sé si le hallaron en los tres puntitos ¿verdad? sí ajá ahí solo váyanse con el mouse y donde aparecen los puntitos denle click y ahí abajo dice rename rename le da click ahí y ahí pones su nombre completo así como está en el doing yo estoy con celular ¿cómo puedo hacer? ay carito vaya usted váyase con igual usted ahí dele ay no me acuerdo cómo es que aparece pero dele usted si ve su cuadrito también ¿verdad? donde está usted páselo pase la pantalla hasta donde usted se encuentre tiene que aparecer usted ahí la primera tiene que ser porque como es su cuenta debería de ser la primera no se encuentra silvia si ya estuvo ella usted ya no tendría yo no debería tener problemas no debería de costarle carito porque solo somos cuatro los que estamos ya ajá los veo ustedes tres y estoy yo en una esquina y ahí con los tres puntitos ajá si le da click ahí no click no sino que le da con el dedito ahí no le parece me sale configuración cuando y efectos y desconectar audio póngale configuración configuración de la reunión a dice todo configuración de la reunión sí espérenme voy a hacer algo voy a hacer algo este es antes de cerrar la sesión porque si cierro la sesión así va a quedar nada más con su nombre se lo voy a cambiar por esta vez y después le voy a averiguar bien porque no me acuerdo desde el teléfono cómo se hace que debería de aparecer ahí pero le voy a poner el nombre acá regáleme su nombre porfa sonia carolina grande valle sandra sonia 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 carolina grande valle 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 ok vaya ahorita lo voy a cambiar vaya yo se lo cambio ahorita acá pero ya cuando mañana que ingrese nuevamente le va a aparecer nada más carolina grande entonces pero voy a ver si me meto yo desde el teléfono para ver dónde es que tiene que ir si no tenga problema ya miguel está bien ahí si si ya gracias vaya pues nos vemos mañana cuídense feliz noche gracias ah mire con respecto también a la a suscribirse allí a la página del contenido ese pónganlo en el chat Miguel porfa ajá porque ahí sí de que de que no es usted no no tiene acceso póngale que ahí este si le pueden dar el acceso a la a la plataforma porque no ha podido entrar ajá porque como dijeron que iban a mandar un correo y no me cayó un mensaje ajá vaya pónganlo entonces mañana póngan póngale ahí si hacen a favor de de que no ha podido entrar a a la a la plataforma y necesita hacerlo que si le pueden ayudar ok ok bueno y ahí lo voy a secundar yo de todos modos también bueno vaya pues cuídense feliz noche feliz noche igual buenas noches yo